Lo habíamos anunciado hace un ratito, nada más, uno de los temas que queríamos hablar aquí en la mañana de Región Capital, a través del 90.1, a través de Keops FM, tenía que ver con el arroyo El Gato y un proyecto que se ha impulsado para finalmente sanear este arroyo, limpiar este arroyo. El autor del proyecto es el diputado provincial Gonzalo Atarazó. ¿Cómo le va, diputado? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, José María. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atenderlo. ¿No se ven? No, por favor. Bueno, cuéntanos un poco este proyecto, diputado. A ver, el tramado hídrico que tiene la ciudad de La Plata sabemos que es demasiado complejo, fundamentalmente en la zona norte. Pero sobre el arroyo El Gato, que todos conocemos, sabemos que tiene una extensión de 14 kilómetros que atraviesa la ciudad de La Plata, que implica e involucra a cuatro o cinco barrios de la ciudad, a dos partidos de la provincia de Buenos Aires, y que es uno de los afluentes del río Santiago. Y que tiene un alto grado de contaminación, pero altísimo grado de contaminación, y que viene soportando promesas por parte de las autoridades de hace aproximadamente 20, 30 años, que se dice que se va a trabajar en el saneamiento, en el mantenimiento y en la recuperación del arroyo. Aquí hay una multiplicidad de causas por las cuales tiene este altísimo impacto de contaminación. La gran cantidad de gente que vive a la vera del arroyo, las empresas que están localizadas a la vera del arroyo y donde vierten sus desechos tóxicos, en muchísimos de los casos, algunas empresas prestatarias de servicio que también vierten directamente sus desechos cloacales, y todos los días se profundiza esta situación. La idea es empezar a trabajar seriamente, y por eso es la creación de un ente, que es el Comité de la Cuenca del Arroyo, como para poder involucrar tanto al Gobierno Nacional, al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, al Gobierno Municipal, a organismos multilaterales de créditos que seguramente como el BID o como algún otro organismo puede colaborar y contribuir y financiar económicamente para empezar a realizar un trabajo de saneamiento serio, porque hoy la agenda ambiental tiene que ser la agenda de todos nosotros y el altísimo impacto que tiene esta contaminación del arroyo del gato y esto nos involucra a todos los platenses y a todos los encenadenses. Ahora, este arroyo que usted dice que tiene gente que reside al lado, ¿tiene que ver con casas precarias que se asientan al lado de este arroyo? ¿O tiene que ver con vecinos que hace mucho tiempo están viviendo con esta polución al lado? No, esto tiene que ver también con un fenómeno de asentamientos que tenemos en la ciudad de La Plata que han proliferado de una manera exponencial, digamos, en los últimos 15 años. Hoy tenemos más de 50 o 60 asentamientos en la periferia de la ciudad de La Plata y la gente se instala donde puede y como puede. A decir verdad, son muchísimas familias humildes y de escasos recursos las que se instalan también a la vera de los arroyos. El arroyo del gato es blanco de la instalación de muchísimas familias, fundamentalmente en la zona de Ringuelet, que esa es la zona, digamos, más poblada y también en la zona oeste de la ciudad de La Plata donde atraviesa el arroyo donde tenemos muchísimas familias. Hay casos detectados de problemas de epidermis y me animaría a decir también que se han detectado algunas enfermedades que después desembocan o se desencadenan en algunos tumores por la alta infección que tiene este arroyo. Entonces es un tema que hay que empezar a tratarlo ahora. Hay experiencias que han resultado muy buenas como fue Acumar o como es Comirec que trabajan sobre la cuenca del río Matanza-Riachuelo y también están trabajando sobre la cuenca del río Reconquista donde están tratando de relocalizar a esa gente que vive a la vera del arroyo donde también están tratando de relocalizar con ventajas impositivas y con la colaboración de los municipios a las empresas que son en cierta medida responsables, directos de esta contaminación porque no hay ningún tipo de control por parte del municipio de la provincia de Buenos Aires de donde se vierten esos desechos que es el producto del proceso de la fábrica que está trabajando permanentemente y los desechos van directamente al arroyo. Ahora, diputado, en este caso las empresas, más allá de relocalizarlas, tendrían que tener controles que tal vez en este momento no se hacen. ¿Esos controles que son provinciales o deberían ser provinciales? ¿Deberían ser locales? Son controles mixtos, locales en cuanto en materia de habilitación y son provinciales en cuanto en materia de contaminación o qué es lo que están haciendo con sus productos. Aquí la OPDES tiene una responsabilidad muy grande y el municipio de La Plata también tiene una responsabilidad muy importante. Diputado, lo cambio de tema y en este caso hablar tema seguridad. Alguna vez hemos hablado, más de una vez hemos hablado de usted con el tema de seguridad a partir de la preocupación que hay en los diferentes barrios por este tema, pero en el día de hoy va a estar organizando una charla y estará siendo moderador de una charla que justamente tiene como eje central la seguridad. Sí, porque, a ver, no es nuestro eje central, es el eje central de toda la comunidad. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires corta transversalmente todas las clases sociales, todas las capas sociales y es el problema que hoy, o la gran problemática que nos azota a todos los bonaerenses, en particular a los platenses, estamos soportando en estos últimos tiempos una ola de inseguridad tremenda. Sin ir más lejos, lo que ha sucedido el fin de semana es realmente conmocionante, ¿no? Este chico, el árbitro, Guioto, ahí en el barrio de Villalvira, comiendo un asado, festejando su cumpleaños con algunos amigos, se escucha algunos ruidos extraños al mediodía. En Villalvira sale pensando que era la señora que estaba siendo víctima de un asalto, finalmente no era la señora, era una vecina, el chico se involucra y termina hoy debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital San Martín. Bueno, esto es lo que pasa todos los días en la ciudad de La Plata. Entonces, a mí me llama la atención poderosamente la pasividad por parte de las autoridades provinciales y municipales que nada dicen al respecto. Lo que primero tenemos que hacer es reconocer que la ciudad de La Plata está atravesando su peor crisis en materia de seguridad. A ver, desde mi rol de legislador todos los días trabajo en esa dirección y me parece que todo lo que podamos hacer, ya sea escuchar tres miradas diferentes como es la del fiscal Marcelo Romero, la de un periodista con mucho conocimiento y muchos estudios en materia de seguridad y también la de algún legislador o algún político, me parece que son contribuciones o aportes que podamos hacer de nuestro lugar. Seguramente ya nos tocará estar del otro lado del mostrador y poder estar diseñando la política pública de seguridad de la ciudad de La Plata o de la provincia de Buenos Aires. Hoy es lo que podemos hacer, hoy es nuestra obsesión trabajar y colaborar y contribuir para tener una ciudad y una provincia mucho más segura y que se terminen de una vez por todas estos hechos desesperantes que están ocurriendo en la ciudad de La Plata. ¿Y en el día de hoy dónde va a ser la charla, diputado? En el Colegio de Martilleros, a partir de las 6 de la tarde, tendremos como expositores al periodista Carlos Pagni del diario La Nación, al fiscal de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Romero, y al legislador nacional, Francisco de Narváez. Diputado, gracias por atendernos, que tenga un buen día. Gracias a usted, José María, que tenga un buen día. El diputado provincial Gonzalo Tanazos pasaba por la mañana de Región Capital aquí a través del 90.1.